La destructiva y rebelde niña que llegó al país a mediados del año pasado por fin abandonó Colombia, luego de causar tantos estragos en todos los departamentos. Según lo confirmó oficialmente el IDEAM, las temperaturas del Pacífico Tropical ya se normalizaron, lo que hizo que esta niña por fin se fuera del país. Pero esto no significa que deje de llover en el territorio nacional, así que no guarde las sombrillas ni los abrigos, porque en este mes de junio lloverá especialmente en el pie de Monte Llanero, en el Caribe y en la región andina. Poco a poco las lluvias irán bajando de sur a norte, entonces esperamos que desciendan en el sur de la región andina y aún se mantengan en el norte, en sectores de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, el eje cafetero. ¿Por qué si se fue la niña seguirá lloviendo? Porque están transitando unos sistemas atmosféricos denominados ondas tropicales del este que traerán por periodos de dos o tres días las lluvias, especialmente en la llanura, el norte y el centro del país. Las lluvias bajarán en la intensidad, pero eso no quiere decir que tengamos uno que otro evento de lluvias fuertes, sobre todo cuando pasan ondas tropicales muy fuertes. Por eso el IAN ha recomendado que el hecho de que termine la niña no hay que bajar la guardia, hay que seguir muy atentos, nuestro país está muy vulnerable, el tema de deslizamientos de tierra, aún tenemos amenazas en el pie de Monte Llanero, el pie de Monte Amazónico, en zonas inestables del norte de la región andina. En el tema de ríos, el río Magdalena todavía tiene niveles muy altos por encima de las cotas de afectación, en la cuenca baja, desde Gamarra a Cesar hasta la desembocadura en el Mar Caribe. Ríos como el San Jorge, hay que estar muy atentos, también está en alerta roja. En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando tengamos alguna onda tropical muy fuerte, podríamos tener eventos de crecientes súbitas. Y el tema de deslizamientos esencial, pie de Monte Llanero, crecientes súbitas, también en esos grandes ríos del pie de Monte Llanero, como son el Arauca, el río Meta, el río Guayabero, y los ríos del pie de Monte Amazónico también. En el mes de junio, el territorio nacional tendrá una transición hacia la temporada seca de mitad de año, lo que hará que poco a poco se bajen las lluvias. Hacia final de junio esperamos, como estamos ya en la normalidad, empecemos a tener un poco más de condiciones menos lluviosas, más secas en la región andina. Se recomienda aprovechar muy bien esta temporada seca que se avecina de casi tres meses para realizar obras y medidas necesarias de recuperación y mantenimiento de acueductos y viviendas, y en general reducir la vulnerabilidad del país y prepararnos para la siguiente temporada de lluvias que comenzará en septiembre y terminará en diciembre. Llanero